hola bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a tratar de la actualización que hubo hoy por el parche 14.40 y estas son las novedades la agencia ha sido tomada de nuevo por midas y su ejército los jugadores que sean derribados en solo dúos y escuadrones reaparecerán como una sombra fantasmal en las partidas para aterrorizar a sus rivales nuevos desafíos temáticos de halloween con los que podemos obtener una mochila un pico y un punto de experiencia la escopeta de carga ha sido eliminada tenemos un nuevo vehículo que es la escoba se ha añadido nuevas almas temáticas de halloween se ha añadido la bellasta y un lanzacohete de calabaza en el juego se ha añadido nuevos objetos comestibles como los dulces que eso es una parte de los de los desafíos que hay que hacer que hay que completar en forma de caramelo que nos darán ven ventajas en las partidas se celebrará el nuevo concierto de yale balvin el próximo 31 de octubre nueva ubicación con el nombre en clave de harley hay unos errores que también arreglaron esta es la así es que se ve la autobús fue cambiada así es que se ve la autobús ahora de el bar o royal y entonces este hay unos errores como cuando estábamos jugando refriega de equipo había un error en que el luz el luz se movía cuando tú reaparecías cuando tú reaparecía se movía todo tu luz en tú en lo que tú tenías se movía del sitio y ya esto fue arreglado bueno pues gente aquí tenemos la agencia está en las ruinas la agencia pero en la parte superior tenemos unas velas con una silla donde invocan amigas ahí en ese lugar entonces cuando tú mueres una vez que tú muera una vez que te eliminen tú puedes ver aparecer pero vas a reaparecer con una sombra fantasma tú puedes matar tú puedes hacer eliminaciones con esta sombra fantasma lo puedes hacer y te cuenta también pero si te matan como una sombra ya cuando sea sombra y te eliminan pues ya habrás terminado la partida porque te eliminaron como sombra pero si tienes una oportunidad más de salir rápido que te eliminen mira ahí te vas a convertir en sombra también más adelante aquí le explico más o menos como ustedes tienen para manejar esta sombra dice exactamente a qué botón qué botón usar qué es lo que hace y todas estas cosas con un minuto ¡Gracias! 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 En esta parte explica cómo es que tú puedes hacer en el R2 es arañando, el L2 es desplazamiento, el L1 es grito y el AX es un salto sobrio de esta manera podemos ir manejando esta sombra y a la verdad que a mí me gustó yo no sé, tú deja en los comentarios cómo fue, si te gustó esta actualización a mí me gustó mucho, es algo diferente tienes una oportunidad otra vez de salir al juego aunque estés en solo y ¿qué más le tenía que decirle? ya le dije los errores que ya se hicieron, pues nada les dejo aquí ahora adelante las skins que estarán llegando al por este parche y recuerden que tenemos sorteo cada 100 suscriptores en el canal de YouTube recuerda que si no estás suscrito tienes que suscribirte para poder participar de este sorteo el torneo el torneo será el día 1 de noviembre lo tengo pautado para el 1 de noviembre pero creo que hay un evento de Fortnite tengo que estar tengo que verificar a ver y estar segura pero hasta ahora es el 1 de noviembre que es domingo y el jueves 29 de octubre vamos a reclutar a las personas que van a participar en el torneo recuerden también mira pueden entrar en los carros pueden entrar en los carros si pueden usar los carros aunque estén de sombra y creo que también es un desafío tú entrar en un carro con sombra si también pueden y entonces este nada pues los dejo aquí para que sigan disfrutando el video y más adelante van a ver los skins que van a venir a continuación nos vemos ahorita gente en el próximo video los quiero mucho saben cuídense que Dios me los cuide vuéltesen bien siempre y hablamos más tarde chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los desafíos que se tienen que hacer van a ir desbloqueándose por día y entonces estos van a ser los premios que vamos a estar ganando por hacer estos desafíos. Como pueden apreciar este es el nuevo vehículo que es la escoba y les dejo para que vean los skins que estarán llegando a la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!